Bien amigos, bastante importante porque tenemos nuevas actualizaciones a MIUI 14 y también ya tenemos lo que es el acceso Mi Peel Up para registrarse y así recibir MIUI 14 más rápido si es que lo requieren y pues bueno, tenemos aquí algunas que también están saliendo bastante sobre todo MIUI 13 también que están terminando ya la lista prácticamente los últimos modelos y bueno vamos a empezar, el Xiaomi 12 Pro, de hecho ya les había puesto una imagen en el video anterior llegó esta, la versión 14.0.7 en su versión de Europa últimamente están saliendo bastante más en la versión de Europa que la global pero en fin, no debe tardar la versión global pero ahí está 14.0.7 en su versión global Xiaomi 12 Pro como son nuevas son mi pilo de momento pero bueno, vamos a esperar algunos días para que se liberen y si es que alguien tiene por ahí este modelo, no se preocupen que hay más y van a seguir llegando más el Redmi 10, bueno en este caso es la versión de Turquía con MIUI 13.0.3, ahí lo pueden ver pues bueno, como aquí les comentaba el programa Mi Peel Up ya está abierto para que se puedan registrar entonces bueno, yo les voy a dejar el enlace oficial del registro para que pues si quieren registrarse en el programa Mi Peel Up que es básicamente para recibir MIUI 14 global en su versión beta podríamos decirlo que solo es recomendable si bueno, aceptas los términos que van a leer por ahí y pues si no te preocupa que te llegue a dar algún fallo, un error esta versión entonces bueno, solo lo recomiendo los que pues sepan esos riesgos pero bueno, yo les dejo el enlace para que los que quieran hacer el registro pues lo puedan hacer ahí está y pues nada, apenas va a iniciar, están a tiempo si quieren recibir MIUI 14 más rápido después el Poco M3 en su versión de Indonesia, de hecho en varias regiones recibió MIUI 13 13.0.1 en su primera versión entonces bueno, ahí está el M3 y pues bueno, aquí habrá más el Xiaomi 12 también por ahí visto que algunos suscriptores tienen este equipo el Xiaomi 12 global estable llega por fin bueno, al menos una en su versión global estable 13.14.0.2 MiUI 14 también está en Mi Peel Up eso sí hay que recordar que como es la primera versión, la primera beta pues igual no va a tener todos los cambios que encontramos en otras ROMs pero ahí está el Xiaomi 12 global estable y como les comentaba, el Poco M3 versión global estable 13.0.3, su primera versión de MIUI 13 al parecer y también la versión de Europa MIUI 13.0.1 Poco M3 ya con MIUI 13 pero está en Mi Peel Up, hay que esperar algunos días y ya por último el Xiaomi 11 Lite 5G NE recibe MIUI 14 nuevamente MIUI 14.0.4 en su versión de Europa entonces bueno, están saliendo bastantes actualizaciones es algo bueno porque MIUI 14 está llegando bastante rápido diría yo más rápido que MIUI 13 hace un año pero pues está bastante bien si no tienes MIUI 13 probablemente tu equipo sea de operadora o debes actualizar manual esto puede pasar en muchos modelos es todo, dejen su like les dejo los enlaces en descripción para que actualicen oficial bueno, eso sí, en Mi Peel Up y pues bueno, solo las que estén liberadas próximamente ahora sí, adiós y buena tarde